Como ya es costumbre, vamos a hacer un pequeño brindle, vamos a hacer un pequeño brindle, no se entiende. En la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Estamos viendo que la hermana Alexandra... Papi 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, esta ha sido la presentación